y Tomás Parmo también, esta joyita de Independiente, cuando vemos en la voz de Nerina Rosende esta gran victoria de Independiente con lo más importante, Neru. Y con los relatos de Víctor Valdés, que ha sido el encargado de conducir esta tarde donde ha ganado Independiente, mientras veíamos el gol de Luca Bastilla, luego de la habilitación de Mateo Quesada, cuando Independiente tiraba el achique, lo dejaba habilitado al número 9 para abrir el marcador temprano, muy temprano, no hay partido a los 5 minutos, por eso también el festejo del número 9 del Calamar, Independiente iba a tratar de recuperarse, crecer en volumen de juego, el remate de Bodnar, que a la carrera le pegaba con todo el empeine zurdo, se iba desviado ese remate del número 9, se lamentaba por no poder tener su chance de gol en uno de los centros que iba a tirar Celia Singentrón, lo iba a convertir en un remate al arco que respondía sin problemas Manuel Tasso, aquí la jugada del penal para Tomy Parmo que la fabricaba todo ante la infracción de Axel Guzmán, cuando quería enganchar el número 10, lograba tener un disparo desde el punto del penal, Sosa se tiraba para un palo y el número 10, Tomy Parmo, la joyita de Independiente definía hacia el otro con mucha paz y tranquilidad, sacándose la mufa, volviendo al gol el número 10, pero además dándole a Independiente la chance de volver a convertir de penal luego de haber mal logrado algunos en esta copa a proyección final. El festejo junto al capitán, que en un ratito iba a tener también su tanto la figura del partido. Independiente con más dominio de balón, Javi Ruiz sacando ese remate, Sosa que trataba de desviarlo, y aquí también presionando, forzando el error entre Folini, Angelotti y Javi Ruiz, haciéndose del balón, pasando 1, 2, 3 y a todos los hombres definiendo el primer palo, excelente remate del 7 de Independiente, del capitán, que recién declaraba que está muy tranquilo, esperando siempre tener su oportunidad en la primera división, qué lindo remate de Javi Ruiz para el 2-1, para darle la victoria a Independiente después de cuatro fechas, no ganaba desde el comienzo de esta copa a proyección final, iba a crecer en volumen de juego Independiente, encontrando la media vuelta de Rocco Angelotti, que cambió el partido con su ingreso al número 20, pegándole directamente, Platense tratando de encontrar el empate sobre el final del encuentro, el remate de Carlos Duarte, la volada de Manu Tazo. Nahuel López tratando de habilitar en este momento a Nicolás Ortiz, que venía de anotar el tanto del triunfo a Tentigre, probaba desde...